Oración de la mañana, a ti te imploro Señor, desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, el sol va despejando y aclarando poco a poco mi habitación, permitiendo que mis ojos puedan contemplar los primeros signos de amor que me tienes. Mi ser se apertura para poder iniciar una conversación de corazón a corazón contigo. Hoy tengo mucho que decirte Señor. Gracias amado Señor porque siempre me brindas un día diferente para poder disfrutar y de esa manera me haces sentir muy especial. Porque tu bondad me envuelve y me da alivio. Descansa mi alma y ahora me da mucha energía para empezar este día con mucha más fuerza. Te pido que aumentes mi fe en esta mañana que me espera. Que seas tú quien dirija con mucha rectitud mi vida y me ayudes si en algún momento yo tenga algún traspié. Sostén mi vida nuevamente mi Dios, porque bajo tu diestra poderosa puedo enfrentar todo lo que se avecine con mi victoria gloriosa. Brindame el bienestar que necesito para poder realizar todas mis actividades con mucho éxito. Y en la tormenta dame mucha paciencia y calma para tomar decisiones con sabiduría. Gracias por no descuidarme e inundar mi hogar con tu gracia, porque me das lo necesario para ser feliz. Gracias por no descuidarme e inundar mi hogar con tu gracia, porque me das lo necesario para ser feliz. Gracias Señor de mi corazón por favorecer mi vida con un trabajo estable para poder sostener a mi familia con mucha humildad. Por los alimentos que con mucho cariño preparan y ponen en mi mesa, los cuales me ayudan a fortalecer mi mente y mi cuerpo para emprender el día con mucha alegría. Precioso Señor, toma con mucho cuidado los momentos difíciles que me toque experimentar y enséñame a solucionarlos de manera más madura posible. Te necesito en todo momento para enfrentar con mucha inteligencia las adversidades. Muchas gracias, mi buen pastor, por esta casa que me das cuando muchos no tienen un hogar donde refugiarse, porque estás siempre a mi lado, cuidando mis espaldas. Quédate aquí conmigo, porque así me siento más seguro y convencido de que tú todo lo puedes. Por tu infinita bondad, te pido que me ayudes a mantener la voluntad de seguir recurriendo a ti mediante esta oración tan personal que solemos tener, para no dejar de perseverar en tus palabras ni faltar a las promesas que tienes escritas para mí. Porque ya tienes un plan destinado para todos sin excepción, muéstrame tu voluntad, oh bendito Padre, para seguir escalando con cada acción hasta llegar a tu precioso cielo y disfrutar de la comunión plena a tu lado por siempre, Señor. Toma mi humilde oración, Santo Dios, unida a las necesidades de todas las personas que hoy te encomiendo, también por aquellas personas que han empezado el día cargados de mucho sufrir. Dales calma y fe para que los problemas no pesen más que sus convicciones, Señor. No los dejes, ni tampoco me desampares, porque este día se vuelve maravilloso si tú estás en medio de todo lo que tenga que hacer. Mi día y mi vida es tuya, adorado Dios. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 9 Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono, cual juez justo, y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados, y has borrado su nombre para siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio, sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre, y establece su trono para el juicio, gobernará la tierra con justicia, y juzgará con rectitud a las naciones. El Señor es un bastón para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíe en los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sion, y publiquen entre los pueblos sus hazañas, pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos, y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que proclame tus maravillas en las puertas de la hija de Sion. En la fosa que cavaron han hundido los paganos, y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia, y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni serán en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sean en tu presencia juzgadas las naciones. Infúndeles terror, Oh, Señor, que sepan los paganos, que solo son hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre nuestro, la salve y el gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, Adiós. 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 Adiós.